Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, por aquí ya. Todo bien. ¿Ya ready? ¿Listo? ¿Ya ready? Bueno, yo no podía entrar. No sé por qué no me estaba dejando entrar. No, pero aquí estamos ya. Vamos a ver. Un poquito, me faltan varios ahora. No han llegado, no han llegado. Están cenando todavía. Bueno, vamos a ver, pues. Eh, quiero ver. Vamos a ver, vamos a preguntar por si acaso alguien sabe qué temas es que toca hoy. Creo que es celdas relativas y... No me recuerdo bien cómo se llama el tema. Más o menos, más o menos. Por ahí anda. Por lo menos ahí tenía la idea. Son las referencias, gracias, Miguel. Son las referencias relativas. Las referencias, claro. Y absolutas. Ah, pero andaba cerca. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. A eso es a lo que vamos. Este es lo que tenemos que ver este día. Ya hemos trabajado, hemos trabajado con eso porque así lo hemos hecho. Lo único que quizás no, no hemos como, no sabíamos cómo, cómo se llamaba, lo que hacíamos o qué era. Pero ahorita vamos a ver. Bueno, para el objetivo de esta sesión es capacitarlo con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones conforme a las instrucciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Y como las preguntas siempre iban a seguir, que ya lo habíamos hablado, necesito que me diga alguien cuántas son, este, cuáles son los tipos de, de fórmulas que podemos aplicar. Simples con paréntesis y con funciones. Bárbaro, Miguel. Miguel está con todo. Vamos a entrar en el mayor, dice. Vale, excelente, estamos bien, estamos bien, Miguel. Vaya, vamos a ver. ¿Qué son las referencias relativas? Todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que hemos estado haciendo, de alguna manera, cuando ya trabajamos. La cosa que empezamos a ver, y hacemos una operación, nosotros hacemos una copia. ¿Se acuerdan que con el, con, cómo se llama, cuando nosotros nos posicionamos sobre una celda, en la parte inferior derecha se pone una crucita? ¿Qué significa cuando está esa crucita? ¿Para qué estamos listos cuando se hace esa crucita? ¿Para editar? Ah, no. En una celda, a ver, por ejemplo, yo estoy acá, y si me pongo acá, en este, ahí justo, en esa espinita, ¿para qué estoy listo? ¿Para qué estoy preparado ahí? ¿Para copiar y pegar? ¿Cuál de las dos? Porque iban dos en una. ¿Cuál de las dos? Copiar. Para copiar, exacto. Ese es para copiar. Si yo estoy acá, me posiciono acá en esta esquinita, le doy clic, para abajo, ese es para copiar. Y si yo vengo y selecciono acá, donde estoy, en la orilla, ¿para qué estoy listo yo ahí? ¿Para qué estoy listo yo ahí? ¿Para qué estoy habilitado cuando estoy aquí en el borde, en el contorno de la celda? Para mover. Exacto, muy bien, para mover, ese es para mover. Entonces, como nosotros ya tenemos ahí, ya sabemos eso, vamos a trabajar ahorita con lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Así que voy a, vamos a ver. Les voy a pasar a ustedes un archivo, no sé si creo que es. No, bueno, quiero ver aquí lo que hay. Ahorita se lo voy a compartir para que lo vean. Y después se lo voy a, se lo voy a pasar. Ok, no sé si lo están viendo ahorita, el archivo, el Excel que tengo. Vamos a hacer algo y aquí me van a ayudar ustedes, así que van a trabajar ustedes también. Yo voy a crear otra hoja. Y necesito que ustedes, en la hoja que tienen o en el archivo que tienen abierto ahorita, van a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, cantidad, cantidad de precio unitario y vamos a poner un total. Ah, pero aquí todavía vamos a poner porcentaje descuento. Vamos a seleccionar esto. Vamos a aplicar todos los bordes acá. Vamos a aplicar el centrado. Seleccionamos esto y vamos a ver. Melvin, ¿cuál es la combinación de teclas para negritas? Perdón, tenía apagado el control N. Ok, gracias. Ahí estamos. Control N, ¿verdad? Gracias. Vale, ahí tenemos esto. Vamos a preguntar aquí a... ¿Dónde está, Marta? ¿Dónde está por acá? Rosy. Rosy, díganme ustedes si se acuerdan cuál es la combinación de teclas para insertar una fila. No, no recuerdo. La combinación de teclas. No, no recuerdo. Como por lo general inserto así con el mouse. Ok, no hay problema. ¿Alexandra, usted se acuerda? No, realmente no me acuerdo. No, vamos a ver. Uno más. Vamos a preguntar aquí a Helen. Helen Dionelli. Helen, ¿usted se acuerda? ¿F2? No. 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 Control más. Control más, exacto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Helen. Ah, vaya. Ahí estamos. Control más, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí la fila. Control más y hacemos eso. Entonces aquí voy a poner descuento. ¿Sí? Y aquí voy a poner... O vamos a poner... Digámosle acá 5 por 100. Sí. No, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto. Y ahí tenemos. Perfecto. Ahí tenemos esto ahí. Esto no importa que hayan puesto más, hayan puesto menos, pero lo que sí quiero es que lleven esas columnas que están así. Y esas columnas que ya vayan, como estamos ahí. Cantidad. Vamos a poner unas cuantas cantidades. Pongámosle 10, 20, 25, 15, 30, 40, 35. Esas cantidades que están ahí. Y en precio unitario, vamos a ver. Primero, hay que aplicar formato. ¿Qué formato hay que aplicar acá? En todas estas celdas que están ahí. ¿Qué formato deberíamos aplicar acá en todo esto? Veamos. Rosy, moneda. Ok. Muy bien, pues. Pongamos de una sola vez para no dar tanta vuelta. Aquí ve. De contabilidad. Apliquemos. Ve este que está más cerquita. Apliquemos ahí contabilidad y ya todas estas celdas tienen que estar con formato de contabilidad. Entonces, vamos a poner en los precios unitarios. Pongámosle acá, ¿qué? 150, 200, 125, 300, 140, 110 y 80. Pongamos esos valores ahí para trabajar. Como ya aplicamos el formato, entonces no debemos de tener problemas, ¿está? Ya tendrían que aparecer ahí el signo de dólar para cada uno de ellos. Yasmín, le voy a preguntar a Yasmín. Con cara de que quiere responder algo que quiero, le voy a preguntar. Yasmín, dígame, ¿cuáles son los caracteres que les dije que quedaba prohibido que ustedes ingresaran? Sí. No, 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 no. Se lo pongo más fácil. Cuando se ingresa, por ejemplo, todo dato de que lleve valor de moneda, que sea valor monetario, les dije que habían dos caracteres que no tienen ustedes que ingresar. ¿Cuál es el signo de dólar? El signo de dólar sería. Uno. ¿Y el otro? Porcentaje. No. El marido ya me dijo la primera y signo de dólar. Ese es primero. Bueno, en el caso nuestro de dólar, ¿verdad? Pero en general el signo de moneda no se debe de poner. ¿Cuál es el otro? Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Millares no florcita. Ah, vale, espérenme. ¿Cuál es ese? Que, explíqueme a qué se refiere con millares. Creo que tienen la idea, pero, pero exactamente a qué se refiere cuando dice millares. ¿Qué signo utilizamos para eso? No. No. De hecho, les dije que los decimales son, bueno, el punto es lo único que ustedes podrían poner en el caso que fueran decimales. O sea, 1.5 o 1.15 es la única. Pero lo otro que no deben de poner es la coma. El separador de miles. O sea, el signo de la moneda, cualquiera que sea, y el separador de miles. Que en nuestro caso es la coma. Ok. Esas cosas no se pueden. Por eso es que nosotros aplicamos de un solo los formatos de contabilidad y ahí después solo le vamos agregando los valores. Ahora, como tenemos aquí un porcentaje de descuento, aquí ya no tendríamos que poner porcentaje de descuento, sino que para que no nos equivoquemos, cambiemos mejor esto y le vamos a poner valor. Desc. Desc. Así ves. Valor desc. Que sería el valor de descuento. Porque quiero que eso sí nos quede bien claros y que no nos vayamos a equivocar con eso. Vamos a poner valor descuento. Porque acá en la parte superior tenemos el descuento, que es ese porcentaje que está ahí. Ok. Voy a irme primero, antes de continuar con este, me voy a ir acá porque les quiero explicar de esta manera primero y así me entiendan bien lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tengo acá esta que son las unidades y yo tengo un precio unitario para el caso de obtener el total, ¿qué es la operación o cuál es la operación que yo debo utilizar para obtener el total? La autosuelta. Pero si nos vamos así como a piecito, ¿cuál sería la operación que debemos de hacer? Combinar las celdas, igual más. Igual, igual que. Ahí está, ahí empezamos, ¿verdad? Igual. Igual que. Igual a dos más B2. En este caso sería unidad, unidades por precio unitario, ¿verdad? Precio unitario. Ok, vale. Y ahí tenemos los 1.115 que en mi caso lo tengo acá. Entonces, con esto pregunto, ¿debo de hacer fórmula para cada uno de estos? No. No, ¿verdad? Aquí solo lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula y hacer esto, ¿verdad? Eso que acabo de hacer es lo que se conoce como una referencia del tipo relativa. Eso. Eso, eso. De solo venir acá, hacer la fórmula, venir más acá, clic sostenido, para abajo. Esa es una referencia relativa. Ok. No se le olvide. Eso es. Entonces, cuando nosotros aquí le estamos diciendo, ah, mire, yo quiero que multiplique esta cantidad por esta otra. Ok. Cuando yo copio la fórmula, entonces baja. Y aquí copia esta por esta, y esta por esta, y así se va con todas las demás, ¿verdad? Ahora bien, lo voy a regresar aquí a la hoja 1, que es lo que tenemos aquí. Vamos a ver. El valor de descuento, ¿a qué sería igual? Vean bien lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo aquí. Valor de descuento. ¿A qué sería igual? Como es una fórmula, siempre vamos a empezar por el igual, ¿verdad? El igual ese no lo perdemos. Tenemos que ser siempre igual. ¿Esto sería igual? ¿A qué? Vaya, hagámoslo, no nos compliquemos, no nos compliquemos ahorita. Hagámoslo solamente al precio unitario. Apliquemos el porcentaje de descuento al precio unitario. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Si yo le digo, una manzana vale veinticinco centavos y yo tengo cinco manzanas, ¿qué tendrían que hacer? Tendría que hacer la combinación de cuatro por uno. Ok, ahí lo dijo Rosy también. ¿Qué operación es? Yo lo que quiero saber es el operador. ¿Qué operador es el que vamos a utilizar para sacar un porcentaje? ¿Qué operación? La división. No. Multiplicación. Exacto. Siempre va a ser la multiplicación. Siempre. Eso, guárdenlo, grábenselo, anótenlo como sea, pero siempre que usted va a aplicar un porcentaje, siempre se va a multiplicar. Vale. Voy a hacer, me voy a ir otra vez por otro lado, otro cuadro, acá más abajo para explicarles esto. Vale, miren. Si yo, por ejemplo, tengo acá. Voy a aplicarle de un solo. Yo tengo un subtotal. Digamos que este subtotal es de 200 dólares. Y yo tengo acá un descuento. Y este es del... ¿Cuánto? Vamos a poner que es... Aquí le voy a poner 5% de descuento. Y aquí voy a tener el total. Ok, vaya. Fíjense viendo qué voy a hacer. Yo tengo 200 dólares. Entonces, a este se le aplica un descuento. Entonces, esto, aquí sería igual. ¿Qué operación es la que se debe hacer ahí? No me cabe escuchar. Uh hmm. Preciato. ¿Por qué son los 2 puntos de descuento? Sí. Perdón, no me cansa escuchar. Multiplica... Multiplicar, ahí está Alex. Ahí está. Es multiplicar, porque es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es multiplicar. Ahora, no vayan a hacer esto, miren. Y esto, por favor, también guárdenselo, grábenselo, que no se les olvide. No vayan a hacer esto. Como esto es un descuento, dice, ah, pues hay que descontar el 5%. Entonces va a decir que va a ser igual a 200 menos esto. No vayan a hacer eso. Bueno, ¿cuánto es el 5% de 200? Así, mentalmente, ¿cuánto es? Hagan. 5. 40 dólares. ¿Cuánto? 5 por 2. 10 dólares. Son 10 dólares, ¿verdad? Entonces, ese es el descuento. Entonces, si ustedes vienen y le ponen que esto va a ser igual a esto menos esto. Vaya, acuérdense que son 10 dólares. ¿Cuánto se está descontando ahí? 5 centavos. 5 centavos, exacto. Entonces, no es así, ¿verdad? Entonces, no se resta, en el caso de este, el porcentaje de descuento no se resta. Lo primero que siempre se va a hacer es una multiplicación. Entonces, aquí vamos a venir a decirle que multiplique esto por este porcentaje que está acá. Y ahí tenemos los 10 dólares. Ahora sí, ¿cuál sería la siguiente operación? Ya para saber el precio final. Vamos a ver qué me dice acá. Rosy dice una resta, ¿verdad, Rosy? Entonces, aquí esto sería igual a los 200 menos los 10 que tengo acá. Y ese ya es el precio final. Entonces, los 200 que es el subtotal, ¿qué hicimos? Aplicarle el 5% y eso es 10. Teniendo estos 10 que hacemos, se los restamos a los 200. Y ahí nos da 190. ¿Se entiende esa parte de ahí? ¿Sí? Vale. Voy con otra. Gracias. Voy con otra. Voy a hacer algo similar. Solo que ahora, en vez de que sea un descuento, le voy a poner aquí que esto es el IVA. ¿El IVA de cuánto es? Es del 13%. Entonces, si no me sirve, y empiezo siempre sobre los 200 dólares. ¿Qué operación es la primera que debo de hacer? Multiplicar. Multiplicar, ¿verdad? Es la multiplicación. Esto por esto. Y me da esto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es la siguiente operación? Una suma, ¿verdad? Una suma porque es un impuesto. Es el IVA. Entonces, le voy a poner esto más. Y esto que tengo acá. Y ahí me da 226. ¿Ven la diferencia? Descuento, yo tengo que restarle. IVA, que es un impuesto, tengo que sumarle. Pero esa es la última operación que hago después de hacer la multiplicación para aplicar el porcentaje de descuento. ¿Sí se entiende eso? Para que eso quede claro para poder seguir con otro. Nunca me vayan a poner ustedes menos el tanto por ciento, en el caso que sea descuento, o más tanto por ciento que si es un impuesto o algo por el estilo. Ok, bueno, entonces, si estamos ya sabedores de eso, necesito que ahora, ustedes ya hicieron este cuadro, ¿verdad? Necesito que me hagan ustedes la fórmula, porque yo necesito saber cuánto es el valor de descuento para este, solo para el precio unitario. Solo para el precio unitario. Hagan ustedes ahí la fórmula y quiero saber cuánto les da. ¿Verdad? ¿Cuánto les dio? Siete cincuenta, el valor de descuento. Siete cincuenta, el valor de descuento. Ok, ahí también lo... Vale, entonces veamos. Esto va a ser igual a esto por, ¿verdad? Porque es una multiplicación por esto. Y ahí tenemos siete cincuenta, cabal. Entonces, el total, ¿a qué sería igual? Sigamos pensando nada más... Ciento cuarenta y dos cincuenta. Ciento cuarenta y dos cincuenta. Entonces, esto va a ser igual al precio unitario menos el valor de descuento. Y ahí nos da los ciento cuarenta y dos cincuenta, ¿verdad? Sí les dio lo mismo también a los demás. Si no, me dicen y lo volvemos a hacer. Yo quisiera volver a repetir eso, por favor. Váyame, ahorita lo hacemos. Valor de descuento. Lo que queremos saber acá, y por eso les dije que pusiéramos así, valor de descuento. No le ponemos porcentaje de descuento porque el porcentaje aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí queremos saber cuánto es el valor de ese descuento, aplicándole el cinco por ciento a estos precios que está acá. No pensemos ahorita en cantidad, sino que es el precio unitario. Entonces, como toda fórmula, siempre, 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 siempre vamos a comenzar con el igual. Esto va a ser igual. Hacemos referencia a la celda que dice precio unitario o aquí al descuento. No hay ningún problema. Le hacemos referencia ahí y después por, o sea, asterisco, por. Y le hacemos la referencia a la siguiente celda. Y eso nos va a dar ahí el valor de siete cincuenta. Porque es el equivalente del cinco por ciento sobre los ciento cincuenta dólares que tenemos ahí. Ahora, como ese es el valor de descuento de esto, solamente el valor. Ahora queremos saber el total. El total. Esto va a ser igual al precio que tengo acá, que es el precio unitario, menos el valor de descuento. Y eso queda ciento cuarenta y dos cincuenta. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, como con Excel, la idea es, y que así debe de ser, que nosotros trabajemos de la mejor manera y de una manera óptima, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar haciendo una fórmula para cada uno. ¿Verdad? Sino que acá la idea es solo venir y copiar. Si nos vamos al total, copio y me da esto, pero son los valores que ya tengo. No tiene explicado el descuento. Pero si yo vengo acá a esto y hago esto, me va a dar este error. ¿Verdad? Hagan ustedes eso y tendría que darles el mismo error que me está dando a mí. En este me da nada. Ajá, dígame. No sé por qué, o sea, no sé si yo tendría un fallo en la compu, pero yo le di este chip igual, ¿verdad? Selecciona el precio unitario por la cantidad y me da mil quinientos y está en el formato de contabilidad. Vaya, puedo verlo. Puede compartir usted su pantalla. Sí. No le he hallado ahí en donde compartí. Sí. No. Bueno, vamos a ver. No sé qué se me dice. Si no, fíjese esto. Fíjese esto. Tiene que ver aquí como que me está multiplicando esto, esto por esto. Creo que lo está multiplicando. Precio unitario por cantidad, porque ahí sí le va a dar los mil quinientos. Verifique eso. Bueno, pero me avisa. Los demás sí les da este error. ¿Por qué da ese error? Ese error es porque cuando nosotros copiamos, nosotros copiamos, hacemos una copia vertical, lo que va a ir cambiando va a ser la fila. O me paso a esto que estaba haciendo al principio. Lo que decía acá, nosotros acá, o yo acá, hice que se multiplicara este por este valor. Me da esto. Y ahí solo copiamos la fórmula. Y ahora veamos. Necesito que me vayan diciendo ustedes acá con esto. ¿Qué columnas estoy utilizando ahí o qué columnas son las que se están haciendo referencia con eso? Uy, no estoy compartiendo. No, 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 no. Gracias, no me había dado cuenta. Permítame. ¿Uy, sí? Sí. Ok, gracias, Rosy. Gracias que me avisó porque no me había dado cuenta. Perdón, les decía, vaya aquí, por ejemplo, este que hago es la referencia de esta con esta celda. ¿Qué columnas son las que se están ahí trabajando? ¿Columna? Ahí ve. Ahí ve, ¿verdad? Ok. Y en esta. Se mantienen. Esta también, esta también. Ve, toda esta se mantiene. Ahora, la fila, ¿cuál es la que está haciendo ese uso acá? La fila 2. En esta, la 3, 4, y así se va para abajo. O sea, cuando nosotros copiamos de forma vertical, lo que va a ir cambiando va a ser la fila. Vean, la columna, aquí estamos en la primera, es A y B. En la última, las columnas siempre siguen siendo la A y B. Pero en el cambio, en el caso de las filas, aquí tenemos fila 2, en esta tenemos fila 4, fila 7, y ahí va para abajo. ¿Por qué? Porque hacemos una copia vertical, entonces me va cambiando la fila. Ok. Y eso que dijimos que es una referencia relativa, nos vamos aquí a esta otra que acabamos de hacer. Y lo que sucede acá, ve, que cuando yo vengo y hago esta copia acá, me hace referencia de esta celda con esta. Pero cuando yo copio la fórmula para acá, se va esta con esta. Después esta con esta, y ahí va bajando, ve. Baja acá y baja acá. Eso es lo que va haciendo. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá, hacemos una copia, pero de diferente manera? Yo le pongo acá que esto va a ser igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Vean que estoy trabajando todavía con fórmula simple. Después vamos a ir cambiando eso. Esto me da ese valor. Pero si yo copio de forma horizontal, esto me va a cambiar. A ver, hace referencia de todo eso. Después cambia con todas estas. Cambia con todas estas, cambia con todas estas, y cambia con todas estas. ¿Ve? Cuando se hace una copia vertical, cambia la fila. Cuando hace una copia horizontal, cambia las columnas. Vámonos otra vez a este de acá. Quiere decir que yo, como acá estoy copiando, le estoy diciendo este con este, y hago una copia vertical, me va a cambiar la fila. Entonces, para evitar eso, porque lo que queremos es estar haciendo una sola fórmula y de solo copiar después. Para eso necesitamos hacer lo que se conoce como una referencia absoluta. ¿Y qué es la referencia absoluta? Es esto, vean. Nuevamente, me voy a ir a otro lado acá para copiar esto. Bueno, para hacer esto. Voy a hacer una matriz acá, una pequeña. Esto. Y aquí voy a poner el 2, aquí voy a poner el 3. Y acá vamos a aplicar... Vamos a ver, el color cualquiera. Ok. Yo voy a poner diferentes valores. Va. Imagínense que tenemos esos valores. Y entonces venimos nosotros aquí y decimos, bueno, quiero hacer la suma de esto. Voy a poner... Voy a utilizar la función después. Vamos a explicarles eso, lo que es la suma. Voy a ocupar esto. Y ahí me hace la suma de todo esto. Cuando yo copio la fórmula para abajo, de forma vertical, pasa esto, ¿verdad? Hace referencia de esto, después esta, después esta, y así con todo lo de otro. Cuando yo vengo y hago la misma operación, pero ahora lo hago con esta columna. Vengo y voy a copiar hacia la derecha, de forma horizontal, entonces me cambia esto, la columna. Y hasta ahí no tenemos problema. Pero, ¿qué sucede cuando decimos, ok, ya sumo esto y ahora lo que quiero es que lo multiplique por este valor que está acá? Venimos y copiamos la fórmula. Me va a suceder eso. Y si con esto hacemos lo mismo, le decimos que sume y después multiplique por este valor. Después copiamos para acá, me va a dar el mismo problema. Entonces aquí necesitamos dejar anclada una celda o aplicar lo que se conoce como una referencia absoluta. Que es hacer que la celda a la que se hace referencia siempre sea la misma, que ahí se quede siempre. Entonces veamos. Primero, hay que ver acá de identificar cuál es la celda a la que queremos dejar fija, a la que no queremos que se mueva. ¿Qué celda sería en este caso? Hay que identificar la celda. ¿Cuál celda sería? ¿Dónde está la fórmula? Toda esa es la fórmula, toda esta es la fórmula. Pero ¿cuál es la celda que queremos que no se mueva? P4. Que apunte siempre a esa celda. ¿Cuál sería? La P4. ¿La cuál, perdón? P4. B. B, pero aquí no tengo ningún... Ah, la P de papá. La P4. No, porque aquí en la fórmula no tengo ninguna P4. Las únicas que tengo son estas. Las celdas son estas y estas. Fíjense bien. Yo estoy aquí queriendo sumar esto y después que lo multiplique por esto. ¿Cuál es la celda? ¿Cuál es la celda? ¿Cuál es la celda? La celda, la que hay que trabajar es la K2, celda. Pero de esa celda, ¿qué es lo que a mí me interesa dejar fija? Que quede ahí anclada. ¿Columna o fila? ¿Cuál de las dos? Recuerden que es una copia vertical que vamos a hacer. ¿Cuál necesitamos que quede fija? ¿Fila o columna? Ya ustedes me identificaron la celda. ¿Columna? La columna. Vaya. Si yo hago una... Si yo digo que la columna, que sería la K, en este caso, vean. Quiere decir que cuando yo haga una copia para abajo, aquí, la K, y eso va a pasar para acá, va a pasar para acá, para acá, para acá, para acá. ¿En qué columna? En la K. Eso no va a cambiar. Va a seguir siempre la misma. Aquí lo que necesitamos dejar anclada es la fila. ¿Y cuál es la fila? La 2. ¿Por qué? Porque esto, donde estoy acá, esta es la fila 2. Entonces, cuando yo baje la fórmula, quiero que ahí se quede, que no se mueva, que no se pase la fila 3, que no se pase la fila 4, ni ninguna. Para dejar anclada la celda, en este caso, no es la celda, sino que es la fila, vamos a anteponer el signo de dólar. Vamos a poner el signo de dólar. ¿De dónde sale el signo de dólar? ¿Cómo sacan ustedes el signo de dólar? Shift más 4, ¿verdad, Rosy? Shift más 4. De ahí sale el signo de dólar. Entonces, ustedes van a anteponer a la fila, es decir, al número. Antes del número van a poner el signo de dólar. Le damos Enter. Y ahora vamos a copiar para abajo y miren lo que pasa. A ver, esto, quiero que sume todo esto y lo multiplique por esto. Después, cuando lo bajé, aquí que lo copié, hoy bajo este, pero este se queda así, ¿verdad? Porque le estoy haciendo la referencia absoluta. Voy al siguiente, otra vez. Esto sí bajó. Estoy en la fila L. Perdón, en la fila 6. Están todas estas. Acá, que va desde las celdas L6 hasta la N6. Pero siempre con acá 2. Y así va a ser con las otras. Ve ahí quedó. Ahora vamos con el otro. Primero identifiquemos la celda. ¿Cuál es la celda que debemos de trabajar acá? A la que debemos dejar fija. A la que queremos hacer referencia absoluta. Celda. Primero la celda. ¿Cuál celda sería? La O2, ¿verdad? La O2 sería la celda. Ahora, de esa celda, ¿qué necesito anclar? ¿Pila o columna? Columna. Columna, ¿verdad? Porque la columna es la que va a cambiar. Porque vamos a hacer una copia horizontal. Entonces, me posiciono antes de la letra, que es la columna. Y vamos a poner el signo de dólar. Le damos Enter. Entonces, cuando venimos nosotros acá y copiamos de forma horizontal, veamos. Viene y selecciona todo esto y lo multiplica por esto. Cuando yo lo copio, la siguiente, cambia. Cambia la columna. Esta. Pero esta ya no. Porque la estamos dejando fija. ¿Ve? Ahí está el signo de dólar. La otra. Ahí está también. Queda fija. Ya hoy que sabemos cómo anclar, cómo hacer una referencia absoluta, hoy nos vamos a ir a esto, que es el que nos interesa por este momento. Veamos. Identifiquemos aquí la celda. ¿Cuál sería la celda a trabajar? Para aplicar referencia absoluta. ¿Qué celda? ¿La qué? ¿Perdón? E1. La E1. Muy bien. La E1. Como yo estoy posicionado en esa celda, yo lo que voy a hacer es hacer una copia hacia abajo. Entonces, ¿qué debo de anclar? ¿Pila o columna? Columna. Columna. ¿Qué sería la cual? La E, ¿verdad? Si es columna, sería la E. Si yo copio hacia abajo, quiere decir que de aquí se va a pasar para acá, para acá, para acá, para acá, o ya no va a pasar. La columna no se mueve. Va a ser siempre la misma. Porque no es una copia horizontal, sino que es una copia vertical. Y como es una copia vertical, lo que va a cambiar es la fila. Entonces, la fila es la que debemos dejar aquí con referencia absoluta. Entonces, nos vamos a posicionar aquí antes de la fila. O sea, antes del número. Y aquí le damos el signo de dólar. Si usted tiene mucho problema para encontrar dónde está el signo de dólar, puede hacer lo siguiente también. Ya sea que esté antes de la columna, entre la columna o la fila, o después de la fila, no importa dónde esté acá, pero que esté en la celda. O sea, usted presiona F4. La tecla de función 4, F4. Y aquí lo que va a suceder es que me está anclando, o sea, me está haciendo la referencia absoluta a la celda completa. O sea, miren ustedes acá, le puso el signo de dólar antes de la fila y antes de la columna. Si yo le vuelvo a dar F4, me va a anclar la fila, que es lo que necesito ahorita. Si le vuelvo a dar F4, me va a anclar la columna. Si le vuelvo a dar F4, me desactiva el anclar. Ya no me hace ninguna referencia absoluta. ¿Ve? Ahí va cambiando. Ahora, si yo le dejo la referencia absoluta a la celda completa, tendría algún problema. ¿Me daría o no me daría el resultado que yo ando buscando? Si yo se lo hago a la celda. No tendríamos ningún problema porque le estamos diciendo, mire, deja aquí toda la columna que es la E y la fila 1. Igual, la dejo o no dejo anclada la columna. La columna no va a cambiar porque voy para abajo la copia. Entonces aquí, aunque baje, 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 siempre va a ser la columna C. Entonces le damos Enter acá y hoy sí, ya solo arrastramos la fórmula y ahí nos da la movilidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Tengo una duda yo ahorita. Veamos. Tuve un inconveniente con mi Excel. No sé, se formateó. Pero volví a reconstruir la tablita, ¿verdad? Pero fíjense que cuando me he hecho el código, de los 10 dólares, de la cantidad de 10 y 150, es 750, pero cuando arrastro para abajo me aparece el signo de dólar y un guión no me marca abajo lo demás. ¿En cuál de los dos, Melvin? ¿En el precio unitario? En valor de descuento. Ah, en valor de descuento. Pero entonces ha de ser porque no está anclando no está haciendo la referencia absoluta. Y usted puede compartir pantalla. Dije que tengo problemas con la laptop, fíjese, pero bueno. Vale, dígame entonces acá donde está el valor de descuento, ¿en qué celda se encuentra usted? Yo me encuentro en la D3. Bueno, yo. Ajá, ok. Bueno, no hay problema. D3. Ahí es donde está el primer valor de descuento. Sí, correcto. Vale. Dígame la fórmula ¿cómo la tiene? Bueno, tengo C3 por G1. ¿Qué 1 qué hay? ¿El 5%? Sí, pero como lo cambié. Permítame, vamos a ver acá. Es que el 5% lo tengo en la G1. Ah, vaya, ok. No hay problema. Entonces, ustedes lo tienen. ¿Sólo le hace la referencia? Así, ¿verdad? Precio unitario por y le da clic donde tiene el porcentaje que usted en el caso es G1, ¿verdad? Ok. Correcto. Bueno, estando ahí usted solo presione F4 y le va a hacer el anclaje de la le va a hacer la referencia absoluta a esa celda. Sí, 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 claro. Ya. Vale, ok. Ahora, cópilo para abajo. Ya, ya me parece que sí, ¿verdad? Ahí está. Vale, sí, claro. Ahí estamos. Entonces, eso es lo que hace lo que cuando se aplica una referencia absoluta. La referencia absoluta lo que hace es dejar anclada esa celda y decir, ok, yo quiero esta celda y yo quiero que quede fija. En el sentido de que aunque yo copie así sea la última fila que yo llegue siempre va a ser ahí a esa a la que le va a dejar anclado. Vale, entonces lo que voy a hacer es que le voy a vamos a ver, ah, pero tengo que si puedo mandarles si les queda bien si les mando el archivo por WhatsApp para que lo puedan descargar. No hay problema. Vale, esperen, entonces voy a cerrar esto porque no me dejan mandar. Vamos a ver, ahorita se los comparto por WhatsApp. Sí. Vale, a ver si lo pueden descargar, por favor. Se llama tipo de referencia. Y en el Excel que tiene por defecto un teléfono no sería lo mismo que una computadora. No, no viene ninguno por defecto. Ahí depende de qué aplicación sea la que usted descargue. Si está trabajando con Google Docs no todo le va a salir igual, no le va a funcionar igual porque no es de Microsoft. Ahí tiene que ¿cómo se llama? Descargar la aplicación pero de Microsoft, la del Office para poderlo trabajar. sí puede utilizar el de Google Docs o el que es parecido al de la hoja electrónica pero hay cosas que no no la va a poder hacer. Tal vez lo sencillo, sí, lo más básico, sí, pero ya otra cosa no le va a dar problema. Ok. Vaya, solo miren si ya les si les carga, ¿verdad? Es lo mismo que yo tengo acá. Sí, es lo mismo. Ok, vaya. Entonces, ahora apliquen ustedes eso. La fórmula que acabamos de hacer apliquen. Para, para esto. Espérenme, no, es que este ya lo teníamos. Ustedes tienen este en el otro archivo. A este, a este necesito que lo, que lo hagan. Este que está acá. Y le dicen si son los mismos totales que son los que yo tengo acá. que son los que le debería de dar a ustedes. Si alguien tiene problema ahorita para hacer esta, la operación me dice. esa es la que acaba de mandar, ¿verdad? Sí, sí. Sí. que son los que son los que que son los que hacen. podría repetirla para ver el total como sale por favor de este de este por favor vale ok vamos vale vamos aquí esto va a ser igual aquí si tenemos las mismas celdas así que no hay donde perder hágale referencia a las unidades en este caso sería 5 y las vamos a multiplicar por el precio unitario que son los 303 le da enter y ahí tiene que aparecer de los 1515 ok así le parece lo mismo vale entonces aquí ahora solo arrastremos para abajo hasta el último y ahí están si usted se fija bueno todos fíjense ahí si hacen la selección está todo eso seleccionado vean que en la parte inferior ahí les va a decir aparece promedio recuento y suma cuánto es la suma que les da a ustedes miren si es el mismo cuánto le da a usted miguel aquí abajito aquí está aparece promedio recuento y suma pero para eso tienen que haber seleccionado todas estas celdas una vez seleccionadas todas esas ahí abajo les dice cuánto es la suma 9194 ajá está valgo en 10 así tiene que darle a todos ese mismo valor 9194 y vámonos con la otra la que está acá voy a explicarles ahorita este ya para que nos empecemos a meter a las funciones pero aquí vean esto de hacer bueno lo que acabamos de hacer con esta con la anterior con esta de acá esta es una fórmula simple en una una fórmula simple solo lleva esto por esto o esto más esto o esto entre esto o esto eso es una fórmula simple lo que llevan solo operadores todo lo que llevan así todos los operadores es una fórmula simple y esta la otra que es una fórmula con funciones que es la que les voy a enseñar ahorita que ya algunos que lo ha trabajado entonces vengo voy a eliminar esto lo vean ustedes primero acá en vez de estar poniendo acá que es lo que al principio había hecho poner esto más 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 esto ve en vez de que quede todo eso ahí se utiliza una función pero primero para que entendamos lo que es una función una función y esto si en algún lugar lo pueden anotar a nosotros la función lo que nos permite a nosotros es poder trabajar de una forma más eficiente de poder acortar el estar haciendo fórmulas como esta que les acabo de mostrar que es una fórmula simple las funciones nos hacen que podamos tener más fácil el trabajo hay muchas características de las funciones dentro de las características que tienen las funciones una es que tienen su propio nombre o sea todas las funciones tienen su nombre pero depende de qué versión esté trabajando a usted así es el nombre de la función o sea si es en inglés o en español para que se entienda lo que les estoy diciendo de los cuatro operadores aritméticos básicos solamente dos tienen sus funciones que es la suma y la multiplicación no hay para la resta ni para la división para la división hay algo similar pero no es exactamente así le voy a explicar acá mismo como cada una de las funciones tiene su propio nombre para el caso de la suma nosotros empezamos a digitar siempre el igual lo ponemos porque siempre hay que poner el igual empezamos su miren me aparece ese listado todo eso son las todas esas son las funciones que empiezan con esas dos letras entonces me aparece subtotales suma suma cuadrados ahí están todos esos debo de conocer el nombre de la función aquí como vamos a utilizar suma es hay dos formas de activar la función o habilitarla dos formas de activar o aplicar la función primero pero para eso tiene que estar acá seleccionado o sea en el subito subtotales no quiero tiene que ser suma entonces para activarlo una de dos o le da doble clic o utiliza la tecla de tabulación si se acuerdan de la tecla de tabulación una de dos yo le doy aquí tab y miren sucede eso cuando le da el tab aparece automáticamente se complementa el nombre de la función y se abre paréntesis y lo que aparece ahí abajo que dice suma número uno eso es la sintaxis eso es la sintaxis y la sintaxis que es la sintaxis es cómo se debe de escribir todas las funciones tienen sintaxis ya esa es otra característica ya les dije todas las funciones tienen su propio nombre las funciones tienen sintaxis y la sintaxis es cómo se debe escribir la mayoría la mayoría porque no todas pero la mayoría de funciones en la sintaxis posee lo que se conoce como argumentos en el caso de suma miren estos son argumentos ahí tengo número uno número dos y ahí hay unos puntos subversivos que quiere decir que hay más ahora necesito que por favor ustedes me pongan en el chat qué es lo que si ustedes le ponen digiten eso igual suma no sé si alguien de ustedes tiene en inglés la la función o el el office no tiene en inglés tendría que ser sum suma sino que sum sum vale pero necesito que ustedes ah primero era tab y la otra es doble clic no le vaya a dar enter tiene que ser o tabulador o doble clic para que se active la función y lo que necesito es que me digan ustedes cuál es el separador de argumentos que tienen si ustedes se fijan acá en mi pantalla yo tengo número uno y ahí aparece en negrita quiere decir que en ese argumento me encuentro ahorita después está número dos ese no está en negrita quiere decir que no he llegado hasta ahí pero entre número uno y número dos hay un carácter que yo tengo acá que en mi caso en mi caso es una coma ese quiero saber ustedes cuál tienen ustedes cuál es el que tiene cuál es el separador de argumentos coma Melvin tiene coma punto y coma tengo yo punto y coma ok igual punto y coma ok fíjense bien punto y coma la mayoría creo que tiene punto y coma cuando yo porque de aquí ya vamos a empezar a ver las funciones y trabajar con funciones yo les voy a decir vaya miren suma tal coma tal pero en mi caso ustedes van a saber que su separador de argumentos es el punto y coma para quienes sea el punto y coma si de repente hay alguien que es una coma la que tiene entonces utiliza una coma pero quiero que se grabe en eso cuando ustedes le dan ahí la opción de abrir la función tiene que abrir el paréntesis y ese argumento este cuadrito que está acá eso tiene que aparecer si a usted no le aparece ese esa sintaxis una de dos o la función usted la escribió mal o esa función no existe para que me entienda si usted viene y dice ah yo quiero hacer una una resta entonces viene y le pone tres mire ahí solo hay residuos resolutores salva todo eso no hay resta pero usted viene y le pone resta así y abre paréntesis vean no no hay ninguna sintaxis entonces esa función no existe o no existe o está mal escrita en este caso no existe si usted no ve que aparece la sintaxis ahí abajo es de más que siga haciendo lo que quiera hacer porque no le va a funcionar vamos a la otra si yo pongo si ahora pregunto esa función ve no me aparece la sintaxis yo voy a abrir acá el paréntesis será que esa función está mal escrita o no existe cuál de las dos creen ustedes que es no existe porque no la seleccionó no existe no existe en esta versión en español pero si existe en inglés porque en inglés si es sumo no es suma entonces en este caso si existe pero no acá no en el office en español entonces otra vez abro paréntesis no tengo nada ya no me aparece la sintaxis es porque esa función no me va a dar lo que yo ando buscando se entiende eso eso quiero que quede súper claro más que claro porque ya de aquí que empiecen a utilizar funciones yo necesito que ustedes siempre vean la sintaxis porque esa sintaxis es la que les va guiando y les va diciendo mire primero ponga esto después ponga esto porque todas las funciones muchas son diferentes las sintaxis no son iguales algunas se parecen pero otras cambian entonces voy a venir acá le pongo zoom con esas letras que empiece doble clic o tabulador ya les dije ve y cuando hacemos eso y se abre el paréntesis este la sintaxis me tiene que aparecer entonces cuando yo tengo eso yo puedo venir a hacer la selección así ve este este y este por decirle algo miren acá lo que va haciendo ve miren en la sintaxis estoy en el tercer argumento y es el que se ha puesto en negrita oh por favor espero que todos me estén poniendo atención a lo que les voy a decir ahorita no me vayan a hacer esto de poner esto más esto más esto no vayan a hacer eso los operadores los signos de los operadores no se ponen en las funciones salvo casos especialísimos pero de lo contrario no se ponen los símbolos porque esto que estoy haciendo acá de nada me sirve estar aplicando la función si estoy haciendo esto al final se convierte en una fórmula simple por favor no me vayan a poner ni más ni menos ni entre ni por nada nada de esos operadores entonces ¿qué es lo que se hace? bueno si son diferentes valores yo solo vengo acá selecciono en mi caso que es coma le pongo coma y selecciono otro y la otra es que usted venga y haga selección múltiple ¿con qué? con el control sostenido y con el control sostenido o sea no lo suelta y solo le va dando clic a los valores que quiere tener para sumar en el caso este que todos están contiguos entonces seleccionamos todos y ahí están estos dos puntos que los dos puntos en Excel me significan hasta como lo estoy diciendo desde la G3 hasta la G10 y una vez tengo eso cierro la función y con eso tengo ya ¿ve? y ahí tenemos y después solo hacemos la copia de forma horizontal y se crea todo lo demás ¿se entiende eso? Sí más o menos va va excelente vale como ya ahorita ya no nos quedó chance entonces mañana vamos a continuar así que lo que voy a molestar ahorita es necesito la ya no ni le paso rapidito lo voy a pasar listo solo me estén atentos ahí y me me confirman por favor ahorita ahorita voy veamos quiénes están por acá dime a ver no solo veis la cámara porque necesito tomar la asistencia con la cámara vaya vamos a ver ¿alda? no Alexandra presente gracias Ana Silvia presente gracias Ana Yasmin presente gracias Clementina no Elsie presente gracias Flor de María presente gracias Freddy presente gracias Helen Barlaza presente gracias Helen Julissa presente gracias Jenny presente gracias Catherine presente gracias Melvin presente gracias Marielo presente gracias Miguel presente gracias Mirna no Reinaldo presente gracias Rosa Hilda presente gracias Sonia no es y presente gracias y Wendy presente gracias ok vaya solo abro las cámaras entonces ahorita que toman la captura ok vamos 3 2 1 bueno ok bueno gracias entonces nos vemos mañana pasen feliz noche que descansen buenas noches Gracias.